¿Qué te pasa? Te ves muy cabizbaja. ¿Hablaste con tu papi o qué tienes? Nada. Estoy concentrada en lo más importante de este mundo, en mí, y en que tengo que ir a checar a la botárgate. ¿Qué está haciendo la godina en la agencia, eh? Si tú estabas con ella y el jefazo, ¿qué, no te comentaron nada? Pues sí, pero mi papá se ha quedado platicando con ella, seguramente para amenazarla de que me trate bien. Ajá. Mira, Lucy, me enteré de que Alicia acaba de hacer un videomatic para Cariz. Digo, por si te sirve de algo del verbo, úsalo. Alicia, créeme que me alegro por tu felicidad. El matrimonio cuando se sabe llevar es una gran bendición. Y mira que te lo dice un hombre que está a punto del divorcio y se arrepiente de sus errores pasados, ¿no? Como lo de Sandra, por ejemplo. Qué bueno que lo vea así. Lo primordial para levantarse es reconocer que uno se equivocó. Qué bellas palabras. Y muchas gracias porque... pues no sabes que solo me siento, ¿no? Pero contigo, Nicónica, sé que voy a salir adelante. Tu apoyo significa mucho para mí. Al contrario, don Augusto, estoy muy agradecida de tener su confianza. Espero por tu bien, Alicia, que ahora que te cases no vayas a dejar la agencia. Sería una gran pérdida para tu brillante carrera si decidieras abandonar la publicidad. Bueno, uno nunca sabe todo lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, con permiso. Está rebueno tu plan. Te felicito, cuate, ¿eh? En vez de andar desde que haciéndole al publicista, mejor te hubieras metido a la corporación. No, ¿cómo crees? Es simplemente pensar, anticiparse. Eso es todo, carmona. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pues entonces no le cuentes absolutamente a nadie el plan, y mucho menos si crees que Vladimir te anda siguiendo los pasos. ¿Y esa carita qué? ¿El día de quincena o qué? No, no, es que con tanta cosa últimamente, para mí esto es un pequeño respiro. Hagan las cosas mejorando poco a poco. ¿Y qué te dijeron a dónde fuiste ahorita? ¿Que sí? Pues yo les vi la cara como de que sí querían darme la chamba, fíjate, pero digo, tampoco les iba a poner tan fácil la cosa. Si no me dan mis prestaciones, semana inglesa, descanso cuando yo quiera, que se olviden de mí. Porque, digo, tampoco se trata de matarse de agrapa, ¿no? Ay, magos, pero ¿a poco hay muchos trabajos como el que tú quieres? Porque mi tía Alicia me dijo que casi en todos lados lo primero que te piden es el certificado de prepa. Y tú un día me dijiste que no lo tenías. Ay, no, hombre, mi chava, pero tampoco es como que sea obligatorio tenerlo para que a uno le den un buen sueldo, posibilidades de progresar y que sea de medio tiempo, como debe de ser. Porque, dijo, tengo que seguir echando la mano a tus abuelos, ni me voy a dejar el cafecito botado. Quiero ver, quiero ver. Ay, 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 aquí está, aquí está. ¿Y cómo me ibas a enseñar algo que tú no sabías? Si no te sentías segura tú, ¿cómo le ibas a hacer? Para hacerme sentir muy bien. Tú no tienes la culpa. Aparte, quedamos en que todavía es tiempo de arreglar y de aprender, ¿no? Sí, sí. Yo también creo que Dios y la vida nos están dando tiempo de volver a empezar. ¿Qué? O sea, no es la quinta maravilla, pero tampoco está tan mal. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Bueno, a ver, en fin, para mejorarlo tienes que meterle efectos visuales, visvirules, muy acá, o sea, tipo, tipo película 3D o tele 4K, ¿sí? No sé, sé creativo, usa tu imaginación. Sí, Luciana, mira, para un videomático está bien. ¿Quieres que te lo vuelva a pasar para que lo cheques? ¿Para qué? Es un videomátrix. ¿Por qué me quieres hacer trabajar de más? ¿Qué, qué, qué? No, pero... ¿Qué tal el videomático de Caris? Terrorífico, ¿verdad? Pues, X. O sea, hablan de Azunta y luego yo a la otra le dije, luego se abrazan, no sé, X. Lo que quiero es convocar a una junta con calidad de urgente para ver lo de People's Café. A ver si el Chisienta ya avanzó con eso y tiene alguna idea medianamente buena. A la orden, capitana. Ya. Mira, en buena onda, no tiene caso que quieras hacer quedar mal Alicia. ¿Ya se te olvidó que el dueño del People's Café es su prometido? Ay, ya se te olvidaba que me metí, me metí, me metí, me metí. Cuando llega el momento perfecto para casarse, dedicarse solo al trabajo o apostarle todo a un gran amor, ¿hay que pensar en todo o dejarse llevar por el impulso? Alicia, Luciana acaba de convocar a una junta para ver algo de unas marcas y el primero que llegó es tu prometido. ¿Quieres que lo haga pasar o lo llevo allá? ¿Qué hago? Si cree que voy a dejar que se tome atribuciones de directora de general cuando eso ya no le corresponde, está muy equivocada. ¿Qué piensas hacer? Porque ya sabes que ella no tiene un carácter nada fácil. Pues yo tampoco me voy a quedar callada. Más bien voy a hablar con don Augusto para que él me diga exactamente cuál es la posición de Luciana en Iconica, porque esto no va a seguir así. Pues le voy a dar una pensada, pero tampoco crea que tengo muchos ánimos para andar en vueltas legales. Ya bastante tengo con, pues tener que decirlo por sons y por confiar. Bueno, pero tampoco es para que se castigue, don Nacho. ¿Usted qué va a adivinar? ¿Es adivino? No, pues ya sé que no. Pero si es que de plano voy para atrás como los cangrejos. Le doy a mi familia todo lo que necesita y cuida lo poco que tiene. No, pues sí, para fracasar no se estudia. ¿De que uno no hace bueno para nada? No, 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 no. No tiene por qué sentirse así. Usted ha trabajado mucho por su gente y eso nadie lo puede dudar. Absolutamente nadie. Por eso le digo, ¿no? Los directivos de la selección no dan urna para educar técnico. Y luego traen un extranjero. ¿Para qué? Si aquí, nosotros, ¿no? Pues sí, esta selección. El extranjero también. ¿Qué creen? ¿Que ya me doraron la píldora con su carita de inocentes? A mí se me figura que entre ustedes se están tramando algo, ¿eh? Ya llegamos, Capaturas. ¡No ves esto que no me dijiste! Se trata de crear un mecanismo que premie las visitas y el consumo de una forma única y especial. Tan especial como la marca misma, claro. Implementando el eslogan People's Café para gente con sabor. No puedo creer que ya tengas toda la campaña armada. Pues, ¿a qué hora la hiciste? Ay, pues no sé por qué te extraña, Luciana. Acuérdate que dije que yo iba a llevarla personalmente. ¿Qué opinan? Me gusta. Y mucho. Eso de crear una tarjeta de membresía electrónica donde puedas acceder desde tu celular, crear tu propio avatar y que te den descuentos y puntos con cada visita. Es genial. También podemos aprovechar los avatars en un estilo muy... cool. Para poder redecorar las sucursales y los característicos vasos de cartón. Así también podemos crear merchandising coleccionable como tazas, vasos, termos, camisetas, etcétera. Bueno, a ver, espérame. El 90% de la campaña está basada en las ideas que yo di la vez pasada. Yo. Y no en vano, mi segundo nombre es creatividad. Y ese eslogan lo inventé yo. Me acuerdo perfectamente. Así que espero que me den mi crédito por estas sublimes creaciones. Y yo le agregaría a tu propuestita. Pon atención porque odio repetir. Hay que crear toda una campaña de relaciones públicas hablando del cambio de look de las tiendas, del artista que creó las ilustraciones, fíjate. Y la exclusiva tarjeta de membresía. Y para darle mayor punch, se pueden tomar fotos cándidas de celebridades con su vasito de People's Café y subirlas a un mural virtual en el website de la marca. Ay, ¿no es mega increíble? Ajá. Me encanta, ¿eh? De verdad me encanta. Bueno, salvo lo que opinen los demás, yo propongo que la encargada de llevar la mercadotecnia de mi marca sea Luciana. Le juro que ya le mandamos el mail a la persona que lleva el blog de Daffy. Y le ofrecimos, como usted dijo, un bombazo de dinero, pero no nos contesta. Adiós. Estoy harta de tratar con inútiles. ¿Qué nadie se ha fijado que en el maldito blog hay un chat para hablar con quien está detrás de la dichosa David? No, licenciada, la verdad no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué no piensan? No usan su materia gris. Pero no te confundas, si siguen así, los voy a despedir a todos por ineptos. Lárgate. Yo misma voy a chatear con quien esté atrás de esto. Adiós, fuera. ¡Rápido! Sí, licenciada. Hola, Daffy. Me encanta tu blog. Llevo un tiempo leyéndolo y estoy muy interesada. Por eso, quiero hacerte una propuesta. Ojalá estés en línea y me contestes. Otro fan. A ver, ¿qué dice? Bueno, entonces, ¿te parece que Luciana lleve mi cuenta? De acuerdo, pero bajo mi supervisión. Y te recuerdo, Luciana, que debemos echar a andar la campaña lo antes posible. Ay, sí, ajá, sí, whatever. Ay, Santi, no sabes cómo te lo agradezco. Y ahora no es que te corra, fíjate, pero es que tenemos un chorro de juntas encima, fíjate. Nada de eso, Luciana. Le pedí a Fátima que cancelara todas las reuniones. Si tuvimos esta, es porque ya no pude cancelarle a Santiago. Ay, ¿eso por qué? ¿A cuenta de qué? ¿O qué? ¿Por qué? Porque no te puedes tomar esas atribuciones sin consultarme, a menos que la orden venga de don Augusto. Ay, no, si como gata eres gatísima, pero como perra, perrísima. Ay, perdón, ¿eh? Pero así nos llevamos tu prometida y yo. Ay, sí sabías, ¿no? Ay, ya, sí sabes. Te equivocas, Luciana, porque tú y yo no nos llevamos así. Por lo tanto, bájale como diez rayitas si no quieres que vaya a quejarme con el dueño de la agencia. Te recuerdo que el dueño es mi papá. Así que lógicamente me va a defender más a mí que a ti. Bueno, ay, Santi, me voy y muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, vámonos. Gracias. ¿Me puedes explicar por qué tomaste esa decisión? Claro que sí, mi amor. Pero prefiero que nos veamos esta noche para explicártelo y darte una sorpresa. Porque me imagino que ahorita tienes mucho trabajo y yo también. ¿Te parece? Sí. Tal vez no hayas checado los mails. Pero te hemos estado buscando desde hace días. Lo que pasa es que puedes ganar mucho dinero con tu blog. Ok. Eso ya no entendí, pero ¿cuál es la onda o qué? Mira, no sé si conozcas a la agencia de publicidad Madeleine, lo mejor de México. Yo soy su directora general, Sandra Madariaga. Obvio que conozco esa agencia. Lo mejor es que tratemos esto tú y yo en persona. y pues ya investigué acerca de los apoyos económicos a películas. Solamente que tengo que armar toda una carpeta de presentación de mi proyecto para que se pueda producir. Ya sabes, la cosa es que algunas empresas le entren por medio de pago de impuestos. Sí, sí, ya había escuchado eso. Así ellos deducen sus impuestos y además apoyan a la industria cinematográfica. ¡Épico! Aunque bueno, de entrada necesito a un productor. Está increíble, Raulio. Si necesitas ayuda, pues... no te conozco. Se me hace que la que necesita ayuda es otra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ay, nada, es que... ¿Qué? Bueno, tengo que tomar una decisión importante y no sé qué hacer. Pues yo empezaré... No he dejado de pensar en lo que pasó. Ya verás que las cosas se van a arreglar. ¿Todo bien? Sí, sí, no, es un mensaje que... Bueno, no, 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 no. ¿Cómo no pensé que Augusto sería tan traicionero como para tenderme una trampa así? Yo, una Casablanca, acusada de haber cometido adulterio en un motel. Dios me libre y me favorezca. ¿Y qué es lo que le preocupa? ¿Cómo que qué me preocupa? El que dirán toda la sociedad señalándome por pecadora a mí, que siempre he llevado una vida regta, casta, intachable. ¿Y los clientes? Están en el pasillo, salieron un aumento. ¿Y cómo los viste? ¿Están contentos? Súper contentos, les encantó. Yo armonicé con uno de ellos y me dijo que estaban muy satisfechos porque logramos homologar las tendencias y colores de la temporada. Esas son buenas noticias. Patiño, deja de estar de coqueto. Organiza a todo mundo a que vaya backstage para prepararse. En cualquier momento empiezan a llegar los invitados. Ok, chicos, señores, vámonos. ¿Listas, niñas? Vamos por allá atrás para los últimos retoques. ¿Listas, niñas? Pues terminamos y afortunadamente todo salió muy bien. Sí, los invitados iban felices. Double like, sobre todo porque lucieron todos los modelos de la temporada verano-invierno de Klaas, lo más vanguardista. Los clientes se fueron con los chakras súper alineados. Al que le perdí la pista fue a Patiño. ¿Saben dónde anda? Ay, la última vez que lo vi estaba... Con las modelos. Exacto. Creo que no fue buena idea haberle pedido que se hiciera cargo de coordinarles. Bueno, voy a buscarlas. ¿Eh? Buscarlo. ¿Qué? Patiño. Todos iguales. No quiero ser grosera, pero... ¿por qué me debes una explicación de lo que pasó esta tarde cuando le diste tu cuenta de People's Café a Luciano? Tienes razón. Gracias. Bueno, de entrada lo hice porque quiero que tengas más tiempo para mí y para nuestra boda. Y también lo hice por esto. ¿Dos boletos para irnos tú y yo a París este fin de semana que viene? Exactamente. A París este fin de semana que viene. Es que mi familia vive allá y bueno, creo que es el momento perfecto para que los conozcas, sobre todo ahorita que estamos en los preparativos para nuestra boda. ¿Qué te parece? Qué sorpresa, ¿no? Me sentía tan culpable. Tenía un verdadero príncipe frente a mí ofreciéndome lo mejor de su vida y yo... ni siquiera en ese momento podía dejar de pensar. en un hombre como Roberto. La botarga me está llenando el calcetín de piedritas. Está inaguantable. La odio, la detesto, la vomito y lo que le sigue. Es que como directora general es lo peor que he visto. A ver, no, Chita. Cada vez que nos veamos nuestro tema va a ser Alicia porque no hay día que no hables pestes de ella. Tanto te molesta tanto te preocupa. No, a mí ella me importa un corno. Al parecer vamos a cenar solos porque mi tía salió, mi papá no está y la gorda sigue enroscada en su serpentario. ¿Te imaginas, flaco? Algún día esta mansión puede ser solo nuestra, tuya y mía. ¿No está increíble? A ver, a ver, a ver. Antes de que comiences a delirar. A ver, ven. Siéntate, Gachita. Siéntate. A ver. Dime a los ojos si me amas de verdad porque no podemos negar que lo que hay entre nosotros no es amor. ¿Tú? Beatriz, no, no te molestes en saludarme. Voy a pasar al consultorio de mi terepauta. Chao. No, 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 Valeria. Necesito hablar contigo. Creo que debemos aceptar que los dos nos tenemos cariño, pero no somos un matrimonio. Ni siquiera lo hemos consumado. Ni tú has querido ni yo he querido. Por una cosa o por otra, pero no lo hemos hecho. Eso no es normal en ningún matrimonio. Ay, por favor, tampoco dramatices ni exageres. A ver. ¿Por qué lo mejor me dices que eso no te importa así como nunca te ha importado todo lo relacionado a mi hijo? Ay, claro que me interesa. Flaco y mucho. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama, mi hijo? Ay, espérame. Es con M. Es Manuel. No, espérame, 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 no. Es Martín. No, es... Espérame, espérame. Es que lo tengo la punta de la lengua. ¿Lo ves? No. No te importa en lo más mínimo. Así que dejemos de darle vueltas al asunto. Creo que lo mejor es que nos divorciemos. ¿Divorciarnos? ¿Quién no ha dicho alguna vez en su vida si yo hubiera? Pues todos. Pero antes de decirlo debemos pensar que no existe marcha atrás, por lo que Lichita en su blog nos cuenta cómo aprovechar al máximo esos momentos y elegir el camino correcto. Entra ahora mismo a Lichita.com. Bueno, y hay que planear todo con tiempo. Tus vacaciones en icónica. Es más, si quieres pedir tu renuncia de una vez, por mí está perfecto. Porque no creo que quieras estar ahí para toda la vida, ¿verdad? ¿Y por qué lo dices? Digo, no creo que quieras trabajar ahí para siempre. Es más, en el momento en que quieras abrir tu propia agencia, yo te ayudo. ¿Mi propia agencia? Claro. De esa manera eres tu propia jefa, manejas tus propios tiempos. Porque, digo, en algún momento dado pues vamos a querer tener una familia y así vas a tener tiempo para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Ah, no sabía que tú ya estuvieras pensando en tener hijos. Pero por supuesto, es un sueño que siempre he tenido. Es más, a mí me encantaría tener un niño y una niña. Es más, si quieres tener niño, niña y luego niño, niña podrías tener cuatro sería sensacional. O podemos tener la pareja, podemos tener dos hijos. Y yo, podemos tener dos niños porque así podemos jugar ya sabes a todo, a las luchas, al box, a los... Ay, me cayó el 20. Atrás de mis dudas con Santiago no solamente estaba Roberto, sino mis propios sueños. Santiago era un príncipe, pero no lo conocía lo suficiente como para casarme con él. O podemos tener dos niñas porque tú siempre sabes que siempre dicen que las niñas son de los papás, ¿no? Esto siempre ha sido muy directo conmigo y quedamos casi iban a ser las cosas, siempre entre nosotros, ¿no? Sí. Así que, pues, no me voy a andar con rodeos. ¿Qué pasa? ¿Dije algo mal? Es que pasa que eres un hombre maravilloso. Eres el príncipe que toda mujer puede desear y no sabes la afortunada que me siento de que quieras hacer una vida conmigo, ¿no? Pero... la única verdad es que... es que yo no quiero casarme contigo. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar.